Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow's Edge Estamos con el Pablo Y como estáis viendo estamos en los Test Server Lab En el laboratorio del servidor De esta vaina, vale, vamos a ver que es lo que han cambiado realmente Porque bueno, tenemos aquí nuevo modo de juego En este caso va a ser modo de juego permanente, vale Que día saldrá esto oficialmente En el otro juego, de momento no lo sabemos Bueno, mire, tenemos todo esto por aquí, es un deathmatch Vale, un todos contra todos, todo el rato a pegarse Como estáis viendo por aquí, vale Comparte a muerte por aquí, pues, enfrentarte directamente Al enemigo y una selección única de mapas Tenemos el mapa de Favela, Parcateciones y de Villa Tenemos por aquí las reglas, comparte a muerte por equipos Usted hubiera estado muy guapo que los mapas hubieran sido los de Estadio, tío La verdad que sí Ambos equipos tienen los mismos dispositivos Las habilidades especiales no están disponibles Además, el chat, que esto no lo dicen por aquí El chat, tanto de texto como de voz, no está disponible Vale, en este modo, así que, perfecto Dice que casi todos los agentes están disponibles Los jugadores pueden elegir al mismo agente Es decir, si queremos estar 5 as en ataque Bueno, 5 as, realmente no está el ataque a defensa ¿Por qué? Porque pueden estar Un Aruni, un Mozi Y, por ejemplo, un Sledge en el mismo equipo ¿Vale? Así que nada Vamos a ir dándole ya cañita a esto Así que, perfecto, te invito y vamos a darle caña ¿Vale? Combate a muerte por equipos Uy, mira los estos, tú los logos A ver, uy, qué guapo Es una flecha y un lo que sea Bueno Escucha, vamos a ponerlos a un mismo personaje Melo, ¿cuál te hace ilusión? Ivana Una Ivana Venga, el personaje que me ha dado lo que había Pero bueno, Ivana, bien, me encanta Bueno, aparte, ¿qué personaje es ahí? A ver, tenemos Vale, estos son los, los, mira Los escudos no están Ah, que tengo la primera difensión Es que guapo Sí, sí Uy, es verdad Pues me pongo un Bandit, tú ¿Puedes un Bandit? Sí, sí, sí Lo he acordado Aparte, el equipamiento es Granada de impacto Aturidora O fragmentación Para aturidora Venga Exactamente Dios Uy, qué guapo, tío Un Bandit con aturidora, tío Sí, sí, sí Qué pasada, ¿eh? En verdad los grados de impacto También van a estar potentes En este modo, ¿eh? Solo tienes una Tampoco es tan potente Ah, no tienes una Hostia, bueno No, no, no Es que yo creo que ha sido La mejor El mejor modo que han hecho Porque han quitado Tanto el chat de texto y de voz Para que se quita totalmente La toxicidad, ¿vale? De te pegas y ya está Me importa ver que haya sido suerte O que seas mejor o peor Me da igual ¿Vale? Han quitado Tema de dispositivos Que está de puta madre No se puede reforzar Está de puta madre Imagínate un equipo de cinco Reforzando una habitación Y tú has metido Hasta que alguien entre Y te hay que morir La verdad que sí No, no, es que de putos locos Han quitado las granadas Que como habéis visto Solamente son una por vida ¿Vale? Así que, vale Tengo mucha suerte ¿Habrá alguna animación o algo? ¿Qué pasa, tío? No sé Y vas a ver los respawn también Oh, de una Vale Espera Hostia, no he puesto esto Hostia Ojo, ojo Hostia, ya aquí, tú Ah, ah, que se me ha quitado Tengo puesto, Pablo El modo Voy por la derecha Vale, tengo puesto Vamos a matar el mío ¿No te se habla El HD, no? Cuando matas a alguien Es que lo tenía puesto Yo quitado, tío Vale, es que yo no sé Si lo tengo quitado En teoría, no Pero Hable ahora Hay una Kali al fondo Buah, esto me encanta La verdad Creo que lo tengo yo quitado También Ah, no Es que sale un poco extraño, tío ¿Sí, no? Sí Buah, sinceramente Eso es malísimo, eh Yo también Vale, ¿uno muerto? Vale, creo que lo tengo quitado Sí, sí Yo tengo el modo interfaz Este puesto Vale Ahora lo tengo, 10 Vale, perfecto ¿Ha muerto? Eh, no, sé, dando vueltas No encuentra a nadie, tío No, hostia, bro Pero estos tiros, ¿qué son? Vale, por fin me ha dado uno What the fuck Muerta otra Te voy a decir una cosa Me parece un modo Muy para campear, eh Te digo ¿Sí? Sí, sí, sí Vale, a mí se me agudea la mira Perfecto Vale, que no puedo pasar por aquí No me jodas Vale Tío Tío, llevo dos dando vueltas, eh Joder, macho Vale Eh Ya Tío, una cosa, Pablo Aquí literalmente Esto no es para correr Esto es para ir como en Call of Duty, eh Tío, le voy a cortar una Vale Vale, el respawn me gusta, eh No me estoy No tengo a uno en mi espalda ¿Sabes lo que te quiero decir? No he visto nada, tío Vale, es mi colega Ok ¿Cómo voy? Eh, literalmente voy como en los E.T. ¿Sí o qué? Es que no veo a nadie Cuando los veo, literalmente Yo voy corriendo Ellos están aquí Es que como yo no soy muy de Call of Duty Player ¿Abajo? ¿Arriba, amigo? ¿Otro arriba, otro arriba? ¿Las escuelas? Uy, me voy a tocar el de arriba ¡Hala! Vale, tres conmigo, alcalera, tú Estaban aquí, ¿dónde era? Esto era aquí, ¿verdad? Vale, esto era aquí ¿Muerto a uno? ¿Hala? Eh, tranquila ¿Qué? ¿Qué te he disparado? ¡Ah, eso voló! Joder, ¿quién me está disparando? De los míos, tú Disparando a tope ¡Ah, yo te digo! El modo para directamente calentar y tal Está de puta madre Está muy bien ¿Hala? Sinceramente, yo estoy fallando lo infallable Yo también, pero es que yo no sé qué ¡Guau, qué guapo, tío! Guay, además es eso Es disparar, disparar, disparar Todo el rato, tío Es algo que no Es que no se ve esto de normal, tío Vale, tengo uno en... Cuidado Bueno, justamente uno en atrás ¿Cómo veis? ¡Uy! Me he puesto segundo, eh Los dos bandys primero, eh Promete ¡Los dos bandys primero! No me lo puedo creer Vale, único amigo, único amigo ¿Muerto? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a quedar los dos primeros, homilo A ti, gajo Nickel Bueno Eh, se ve raro cuando disparas, ¿no? A ver Ah, es que mire Mírala, mira Mírala, mira Tú, ha puesto como una cruceta ahí Toda España, tío Sí, no, no Eso está bueado, yo creo, eh Sí Eso está bueado Vale Está la gente en azul Vale Eh, pues nada, he pasado Con esto no me lo puedo creer yo, eh La gente que entienda que estemos callados Porque te lo juro que esto No, no, es súper... Que es imposible Y coño, yo no me callo nunca Imagínate Como está la Sevilla, ¿sabes? ¿O qué? Tengo gente aquí Una a mi derecha, creo No sé, ahora mismo no ve nadie Estoy campeando a la mina en esta zona Yo también he tirado a la secadora, así te lo digo No, yo tampoco Que no te da tiempo Vale, reapareces como... A ver, se puede cambiar como tal el personaje en partida, eh Sí, sí, sí En vez de darle al espacio, creo que voy a darle a otro O eso creo, eh Eso está guapísimo No, diría que no ¿No? Lo voy a ver No, no, no Ahora cuando mueras Eso no me gusta, tío Eso me molaría que pudiese cambiar a soft ¿Hay fuego aliado? No tengo niña No, no hay Guau, pues perfecto, eh, tío No hay No, la verdad que no Coño, es mi compañero, coño Uy, venga, segundo ¿Puede? ¿Hay algo aquí o qué? No, no, no Pablo Creo que era Pues nada, nada Eso te vas a pegar, Pablo, eh, tío Me cago en... Tía, súper Está muy guapo Pero, pero, ¿qué tiempo era, tío? ¿Muerto? ¡Vale a triple! No ve nadie, tío ¿Qué cojones? Eh, que se acaba ya Eh, Pablo, vamos perdiendo por cinco Me cago en diez Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, melo Vale, uno Vale, otro Me cago Tío, es cosa mía o había gente campeando posiciones y no se veían, tío Oye, por lo menos los dos van de primero, eh Eh, sí, tío, sí, 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 sí Qué guapo, me ha molado mucho, eh Qué guapo, tío De hecho... Sí, 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 sí No es porque nos llegamos a llegar a diez minutos, eh Es por otra cosa La verdad que sí, pero bueno Vamos a jugar otra Es que, guau, la partida es súper ajustada Si tú metes una triple, me lo bueno Esto es impresionante, la verdad Yo es que, te digo Eh, creo que La gente que está acostumbrada a tipo Call of Duty O sea, Call of Duty y tal Como Pablo sí que está acostumbrado Le va a servir mejor Vale, en mi caso Yo estoy todo el rato corriendo, tío Y eso me viene muy mal De hecho Eso te iba a decir Me he pegado Yo creo que no es la... Claro, claro No es la esta, tío Me he pegado tres cuartas partes del tiempo Literalmente corriendo En cuanto... He dicho Ve a dejar de correr Porque no ve a nadie correr Está todo el mundo literalmente andando Tal y cual Coño, que es algo normal He dicho, digo Digo, tío Sí, sí Ya es cuando he empezado yo a matar Tal y cual Pero no, el modo está muy guapo Y el tema de las flashes No lo llego a entender Yo creo que lo mejor va a ser utilizar Granada de Impact Sí, tal cual Tal cual Porque te ayuda a hacer Previto, lo que sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí La tiras, tal, no sé qué Una flash es muy lento, tío ¿Sabes? Sí Es decir No te renta tirar una cegadora Porque En el tiempo que tiras a cegadora Esperas y tal Te renta más haber muerto Y empezar en otro sitio Y empezar a pegarte Claro Es así, ¿eh? Siempre, siempre Si tú con una granada de Impact Pues puedes abrir una rotación Para distraer ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé No sé Puedes hacer muchas cosas Con una granada de Impact Sí, sí Me mola muchísimo eso, tío Que la utilidad solamente sea una ¿Sabes? Que no puedas abusar De lo que es la utilidad Claro Que por cierto Son gradas de Impact Cegadoras ¿Y qué más? Y fragmentación La fragmentación tampoco te renta O sea, he esperado un tiempo ahí Que no Claro, claro Me gusta, me gusta Lo he dicho Pero de momento guay Eso sí, yo estaba Es que no era capaz de comentar nada Porque Para practicar esto Va a estar muy guapo Sí, sí, sí Vamos a hacer una cosa Bueno, a ver Como tal ¿Qué mamá es? Favela Uy, estoy creo que es una escopeta Esto es otra cosa Que no me gusta, tío Que solo hayan tres mapas, tío ¿Por qué no lo han puesto para todos los mapas? Y además te digo El mapa de parque me parece horrible Y te explico, tío Es un mapa muy grande, tú Un mapa muy grande Para solamente 10 personas, tío 5 y 5 ¿Qué te voy a decir? ¿Qué nos ponemos, Melo? Yo creo que ahora atacante, ¿no? Un atacante Una Ivana, ¿no? Vale, ¿eh? No, literalmente 18 balas, tío La Ivana Yo no lo creo Este pavo se va al peor Lo voy a poner yo un Sledge, va Venga, me pongo yo un Jackal Vale, vale P2W Jackal, por ejemplo, con la P2W Sí, sí, sí Va a ser cremita Tío, se me han... Ah, vale, es el TS Vale, vale Estaba ya llorando, tú Por el tema de Hostia, me han quitado las skins otra vez Diga, no, no, no No te asustes, no te asustes Vale, vale Me ha asustado Buah, qué ganas tengo De probar esto en el juego normal, ¿eh? Fua, qué locura Vale, a ver si nos enteramos De cuáles son los... Vale, a puntos No lo sé Pero tiempo, ¿cuánto era? 54 creo que era No No, 54 no Claro Se acaba por tiempo Claro Y el tiempo no sé cuánto era Me estoy cargando Porque parece que mi PC de 4000 euros No es suficiente Creo que era... Bueno, eso... 5 minutos creo que era A ver, yo creo que son 4, ¿eh? A lo mejor me he tirado un triple Pero creo que por lo que vi ayer en Twitter 5 minutos Vale, hasta que se apane la chude y tal Lo apane Vale, 5 minutos Ya están aquí Uno conmigo ya, bro Uh, qué bueno Bueno, respalda que todo ¿Y qué hacía hacia afuera? No se ven... No se ven ni que se podía ir por fuera La cosa va a ser, yo creo Aguantar en zona ¿Sabes lo que te quiero decir? No parar de moverte, pero... Sí, sí, sí Campear cierta zona, ¿sabes? Exactamente, sí Saber cuando... Como tipo Goz, como tú has dicho Claro, claro Es que... Con la escopeta, la madre Hostia, bueno Ah, bueno, van a ver aquí... Si, no, no Van a buscar la escopeta Vamos, está Vamos Sí, tú crees que aquí la escopeta va a ser... ¿Come muerto? What? Bro, la escopeta, what the fuck, hermano No, no, la gente va a buscar mucho la escopeta He muerto, no sé cómo, gente Ya se lo pego Vale, estaba bien, ¿eh? ¿Cuánto vamos? 17, 11, me lo hago Muerto, buena Arriba, arriba, arriba Vale, vale, vale Vale, no hacemos daño aliado, ¿eh? Así que podemos disparar a través de la gente Vale, vale Ok, vamos con esto Vamos con esto, si no, al fondo Muerto al fondo Otro más, otro más conmigo Vale Oh, qué pena Justo me he puesto a mirar para la izquierda ¿Cómo vamos? Bueno, gente Venga, vamos, vamos No, la L se pone a bota aquí, ¿eh? Es que este es el mapa directamente para escopetas Por eso he dicho ya al principio El sonido, bueno, un poquito Ya nos conocemos todos Vale Aquí Tío, no ve a nadie, es loco ¿Ese es el que había pegado yo? ¡Oh, me estoy poniendo, chicos! Totalmente no ve a nadie, ¿eh? Me he cagado con 10, tío Ay, vale, la escopeta conmigo No, no, pero tal cual Toma, en la boca le he pegado a otro Joder, y directamente aparece aquí delante Me cago en ¿Cómo veis? Como los Ete, ¿no? 3-5, madre mía Vale Y me pega a mí Vale Vale, tengo que jugarlo como Pablo, tío En plan, más No tan corriendo como estoy haciéndolo Porque no tengo ni puta idea Que coño estoy haciendo corriendo Para todos lados Controlando zonas Exactamente Claro, claro No contras nada Yo voy a cerraditarmente por esta pantada Siempre de aquí abajo Y así no veo literalmente a nadie No veo nada de ti No, estoy contigo, bolete No, what the fuck, hermano Arriba, arriba Dos, dos, dos Ay, esto está bajado, bro A la derecha se ha metido Ojo abajo Oh, le he pegado a mitad de vida esa ¿Ahí la bomba, eso? Eh, no lo sé Y con tu yo acá abajo ¿Muerta? Vale, muerto ¿No estás? Vale ¿Muerto, otro? Uy, qué penita de atrás Vamos a quedar ahí bien tocaditos, perro Vale, ¿cómo voy? Vamos 53, 41 ¿Eh, malo? Vamos muy bien Oh, qué pena Uno de vida al otro A ver cómo vamos Uy, como el jet, eh De hecho, me toca acostumbrar A este tipo de Bueno, esos Ay, qué coño es el tío Acá arriba, tío O sea, aquí no hay nada Vale Debo entrar aquí, chavales Eso es, me viene uno Vale Vale Bueno, bueno, bueno Vamos muy bien, eh Vamos muy bien Vale, ¿cómo vamos? Venga, remontation Vamos muy bien, vamos Oh, me ha pillado Si detrás me había uno, ¿no? Sí, no sé qué pasa con eso ¿Muerta esa? Venga, voy contigo ¿Por qué? Aquí voy Otro match, match Muerto, por Otro La moa, te saca la moa Te saca la moa Buah, una racha Es aquí de loco ya, eh Es que está Buena Buah, este aguantarista Es una que te chuban tú Muerta, ¿sí? Sí, sí, sí Vale Muerto otro también Vamos Oh, qué pena, tío Oh, ¿veis? Buah, tú vas muy bien, eh Lo he hecho, pero por qué Qué buena Pablete tiene la dinámica Y además ha escuchado Eh, 75, Pablete 75, qué guapo 23,8 kilos Esto de locos La moa Muy buena, Pablete Oye, pues muy guapo, eh Muy, muy guapo, tío Buah Sobresaliente Sí, sí Buah Qué locura, tío Buah ¡Gracias!